Hola, bienvenidos a Itzanos. En esta ocasión les traigo esta colección. Esta es la que brilla en la oscuridad, así que vamos a ver si es cierto. Bueno, como les mencioné, esta es la colección de Glow. Hay dos videos anteriores en la que les enseño dos diferentes colecciones, Mateo y la Nude Collection. Se los voy a estar aquí poniendo en la parte del video, en la parte de arriba, en el lado derecho, para que lo pulsen ahí y los vayan a ver si gustan ver más colecciones. Vamos a continuar con este video. Bueno, vienen seis diferentes colores, como pueden ver aquí. Todos son neones y supuestamente brillan en la oscuridad. Así que esperemos que sí les pongo una foto al final viendo a ver qué tal brillan. También les estaré dando mi opinión sobre la consistencia y qué pienso de su aplicación. Pero primero les voy a mostrar el video nada más así corridito de aplicándolo para que vean los colores. Así que, ¡a continuar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Bye.